Hermanos, hermanas, soy el agua, este es El Iña Y andamos rechonando Hoy venimos a traer una nueva reacción, venimos a rechonar una canción que salió hace literalmente media hora cuando la estamos grabando Una canción de MC Davo y Tornillo Un feat, la verdad, muy raro Hoy esta semana está haciendo feats raros, qué onda Se llama Todo Menso Y bueno, como me dijo El Iña antes, hacía mucho tiempo que no escuchábamos MC Davo Sí, meses Y que no sacaba canción también, a ver, déjame chequearlo mientras el Iña aquí habla Hoy día jueves, ya se está terminando la semana Qué rápido que pasa Sí, ya estamos en febrero incluso Que bueno, febrero empezó ayer en realidad, ya estamos empezando febrero En esta ocasión venimos con un nuevo lanzamiento, como toda la semana La verdad que han salido muchos temas nuevos estos días Y estamos escuchándolos y estallándolos al canal En este caso volvemos con un poco de rap Dos artistas muy interesantes que hace mucho tiempo no escuchamos Uno más asentado, uno más, digamos ya, icónico como MC Davo Que ya lleva años en la escena Y otro de la New Wave, que es Tornillo, ¿no? Tornillo exactamente, que también lo que hemos escuchado de él, la verdad que es muy bueno Así que es un feat que pinta muy bien Así que bueno, antes de dejarlo con la reacción decirles que si les gusta este video Y nuestro contenido en general Acuérdense de dejar me gusta en todos nuestros videos Ahora mismo déjenlo en este, ya que están en este Por favor antes que me mareen Y también, acuérdense de dejar una suscripción Si no la han hecho todavía Que ayuda incluso más También activen la campanita, así no se pierde nada Ahora sí que sí, vamos con la reacción, ¿o no? Sí Yo siento todo Ok, me vas a chupar la piel Así que bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción, let's go Ok, ya estamos acá Ahora siempre estuvimos acá, pero digo que ya tenemos el video ahí puesto Tanto por el feat como por el nombre de la canción Sí, el nombre es muy raro, como todo menso Quiero escuchar qué onda Y también el hecho de que hace mucho tiempo MC DAWO no nos escuchamos Y no saca nada Significa como todo tonto, muy tonto, algo así Claro Estás pinche menso, weón No, weón es de Chile Wey Vamos a darle, let's go Esto tiene pinta a tener un rap bajo tempo Y mucho flow Tiene pinta de ser Dice Es el rap Aparte con este sonido con el tempo, ¿no? Es un check, medio rigue Le das ya, claro, un fluir muy bueno Si estoy contigo no la pienso Lo sentí desde el comienzo Dos armas gemelas en un mundo tan inmenso Pienso cómo es posible en este universo Tanto que decía que no y tú me traes todo menso Ah, va, va El estribillo, ¿no? Y tú me traes todo menso Es interesante también lo que es la melodía Porque es como media... Media qué? Como poca seria Como poco seria Ah, voy a decir instrumental Claro Sí, sí Sí, es verdad, es verdad Igual, o sea, la melodía es pegadiza La melodía del... Bueno, imagínate que voy a hacer tornillos sobre este beat No, 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 no puedo Hermano, hacía mucho tiempo que no escuchaba el Dabo sacarse la polla de tal manera Hacía mucho tiempo que no escuchábamos el Dabo, punto Sacarse la polla También Oye, lo escuchamos la otra vez con el escorpión dobrado Hablar Claro, hablar sí, pero no rapear Hermano, qué flow, Dios mío Me hace acordar a las canciones míticas del Dabo Claro No, hermano, la melodía del instrumento me parece una puta locura La melodía y como digo, el sonido que eligieron para esa melodía Pega muy bien, o sea, es como que le da como mucha personalidad a la canción Sí, verdad E identidad mientras fluye el rapeo Pensás que vos decías que no, pero me traes todo menso Está cansada de que le prometan el cielo y la luna Muy pocos saben que el amor es la mayor fortuna No lo comprobé como tú, no hay ninguna Y yo buscando a alguien con quien bailar pegado a la pared ¡No! ¿Qué? ¿Qué dice el ampermo este? Yo te dije que ibas a un Dabo Sí, sí Lo estaba anotando Qué bueno cómo va cambiando O sea, ahora entró como más melódico Este es el estilo Dabo Claro, es que es lo que te decía antes Sí, sí Acorda las canciones más viejunas de él Con su forma de rapear, ¿no? Ahí todo como chill Pero su vez con un buen flow En la instrumental acompañando ahí, también muy buena Pensar que te deseas que no, pero me traes todo menso Vamos a ver Me declaré con un CD, tío Y entró Tornillo Yo creo que Tornillo la va a descocer en este beat Por lo menos es lo que me parece ¿Vos qué opinas? Tiene todo para hacerlo Acá están los dos juntos Sí, sí, sí Estás haciendo armonizaciones O sea, hicieron el esterecho en este caso del medio Ambos Ya como para dar la entrada en la canción de Tornillo Y que ahora venga su parte también Yo quiero escuchar de Tornillo algo bien rap Sí, sí Tal cual A ver qué onda Ay, qué barbaridad Ay, qué barbaridad Ay, qué barbaridad La verdad que sí, qué barbaridad el tema que hicieron Es que lo noto muy pegadizo El beat también está muy bueno Bueno, y la melodía es gota, man Sí, sí Ahí va Oh, shit Por naturaleza Que encima también Más allá del tema De nuevo, del lao y demás Hacía mucho que no Disfrutamos y no escuchamos Un tema así de rap Y de esta onda, ¿no? Ya como que nos hacía falta también No Perón, perón A ver, ahora ya sabemos Lo que significa chota Pero en su momento Cuando escuchamos una canción Que era, ¿cuál era? Santa de la Santa Grifa Sí, pero ¿no era la de Con el Cuidabo? No sé si no era esa Ah, creo que sí, ¿no? La de Decía en una parte Bueno, no es de esa Bueno, no sé qué tema era Pero el Shusak decía en una canción Que la chota Cuando la chota pide que me baje No, que me pare Ah, no, me baje O sea, si no, si sonaba muy raro La chota acá en Argentina Es la pija, la verga El pito Por eso suena raro a veces Claro, claro Ya aprendimos que es la policía O sea, que se refieren a la policía Me vuelvo loco Cuando ella mi cuerpo toca Ella es otra loca Le paso el humo en la boca Loca Como tú no hay otra Esta noche la troca Te voy a quitar la ropa Vamos al... ¡Ojo! Un doble tempo del Davo Ahora no era el Davo No, de tornillo Mono también el tornillo En su faceta más melódica Porque aparte son ambos artistas Que tienen como cualidades similares En eso, ¿no? Ambos suelen hacer buen rapeo Suelen hacer doble tempo También te meten melodías En sus partes Y justo estaba pensando antes Si podías llegar a hacer doble tempo Si podías llegar a hacer doble tempo El tornillo Y se ve que sí Sí, sí, es que le gusta mucho el doble tempo Te voy a quitar la ropa Vamos al barrio para platicar Te quiero cantar Así lo llevar Tú eres mi cura de esta enfermedad La fruta prohibida Mi debilidad Dejemos el drama No quiero que llores Tardo o temprano Haré que me adores Que no te dores ¡Oh! Dejemos el drama No quiero que llores Tardo o temprano Haré que me adores ¿Qué dice? ¿Tornillo está en Alzada? No, está con Santa Fe Clano ¿4, 7, 3? Sí Ah, mira Buena canción, me encanta Hace mucho que no la he pasado también Escuchando al dado Hacía 20 años que no lo he escuchado Es como que ahí volvió a empezar la canción Claro, que este es el estribillo ¿Esto es el estribillo? Parece que sí Pasa que en este caso Lo hace el tornillo solo Al estribillo ¿Cómo es posible en este universo? Tanto que desees que no Y tú me traes todo menso Y tú me traes todo menso Ahí va la melodía Esto sería el estribillo en realidad Esta parte o no También esto es como el post-estribillo, ¿no? Como la segunda parte del estribillo No me suena a estribillo Que repite lo de Todo menso Claro Pero es muy rara O sea, la última parte de lo que vos decís que eres estribillo Sí, tiene vida estribillo Porque hasta nombra la canción Claro Pero lo antes como que no me parece estribillo No sé por qué No tiene como, por ejemplo, un flow Una melodía tan distinta Claro A otras partes de la canción Eso para mí es Tanto que desees que no Y tú me traes todo menso Es el dabo con el tornillo Tanto que desees que no No Es el dabo Tanto que desees que no La verdad Me parece muy bueno Muy bueno Pegadizo mal Esta bueno de la melodía también que Es como que es alta Mediaguda Pero en alguna parte es como que es más grave Sí La verdad ¿Viste? Sí, sí, es verdad ¿Arian Music? ¿Arian Music? ¿Qué es eso? El dabo ¿Qué es su sello? O David es su sello Todo menso no se llama el sello Mirá, ¿por qué dice Warner acá? No es el que se ha ido ya Mirá, 4, 7, 3 Music 4, 7, 3 Music Es el dabo, el David Tanto que desees que no Y tú me traes todo menso Así como no se fue la ración La verdad Qué temazo que acabamos de escuchar De MC Davito Con Tornillito Muy buena canción Como dije me pareció muy pegadiza Una melodía muy piola Tanto la de la voz De la Stradition Más que nada Como la de la instrumental Me gustó mucho la verdad A ver si saca canción más ahí O MC Davo por favor Sí Yo creo que un tema de rap A lo MC Davo Pero muy completo boludo Muy buena instrumental En todos los aspectos Buen beat obviamente Con sus cortes Su flow todo Este sonido La instrumental que acompañaba Con el tempo También que aporta su flow Todo aportaba flow digamos Después la melodía Que es muy peculiar Muy particular también el sonido También le hace como más Más propia la canción Por parte de lo vocal También muy bueno El estribillo también top Y lo que es el rap como tal También en cuanto a estrofas Buen beat la verdad Así que eso Si la reacción le gustó Como decimos siempre Acuérdense Dejar me gusta Que ayuda muchísimo También suscríbanse Si no están suscritos Que ayuda incluso más Activen la campanita Y a ver si que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau